...en saludar con mucha reverencia a nuestro señor de los milagros que hoy ya lo hemos recibido en Palacio de Gobierno y está haciendo todo su recorrido por Lima pero en segundo lugar, saludar a Puente Piedra sus más de 87 años de existencia Puente Piedra es un distrito pujante que se nutre de la gente provinciana que viene de Ancash de Ayacucho, de diferentes lugares de la patria y han venido, vinieron a poblar hace 87 años de aquí y se luchó con una estera, dos esteras se ponía la casa porque las zonas del valle del río Rimas ya estaban ocupadas y nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos hemos esperado el reconocimiento del título de propiedad el título de propiedad que nos permite ahora ser sujetos de créditos y defender legalmente nuestra propiedad tener la tranquilidad que esa propiedad que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas la podemos dar de herencia a nuestros hijos podemos invertir plata en la construcción de nuestra propiedad porque es nuestra, reconocido por el Estado no los hemos engañado tal vez el Estado se ha demorado mucho como Estado, decenas de años para darles el título, para reconocerlos pero ahora ya lo tienen y tenemos que seguir trabajando por eso es que estamos invirtiendo plata aquí en Puente Piedra para desarrollar proyectos de agua y desagüe pistas y veredas como el Taro me parece que es, Cruz de Motupe donde también estamos construyendo en el Taro me parece que son 40.000 metros cuadrados de pistas y veredas porque ya estamos cansados de vivir en terral ya estamos cansados de vivir en arena así que vamos a seguir invirtiendo plata para que se sigan construyendo con transparencia las pistas, las veredas, los parques que requieren pero sobre todo el agua sobre todo el agua por eso es que el Ministro Milton está, y lo ha dicho está con la tarea principal de resolver los problemas de saneamiento que falta agua falta acceso al agua, perdón, en el Perú y tenemos que resolver este problema este problema vital pero también queremos seguir trabajando con programas sociales con Beca 18, Cuna Más, Jaliguar Juntos y ahora lo que quiero es trabajar con ustedes para traer el gas el gas barato para las cocinas que es el compromiso que tenemos nosotros ya tenemos 270.000 conexiones de gas doméstico pero no podemos señalar que podemos que estamos cumpliendo la misión si no logramos también que Puente Pinto tenga su gas ¿pueden cambiarme el micro por favor? así que tenemos que seguir trabajando para conectar el gas que llegue a tu casa para que tengas gas barato y ya no pagues el valor de gas sino de frente a tu casa así que necesito que Esteban nuestro alcalde se ponga las pilas y en lo que queda de su mandato permita hacer los convenios con Calida con tu gas para que inmediatamente coloque las tuberías de gas y seguiremos trabajando también vamos a reforzar la policía para la seguridad ciudadana para tanto para las pandillas estos muchachos que a veces no tienen orientación tenemos que combatir la inseguridad así que vamos a trabajar juntos de la mano vamos a seguir avanzando con todos ustedes y quiero darles un fuerte abrazo a todos ustedes porque hoy día son propietarios de una parte del Perú son propietarios de Puente Piedra y vamos a defender esta propiedad nos unimos y nadie nos va a vencer si el pueblo se une jamás será vencido muchas gracias a todos ustedes que viva Puente Piedra que viva el Perú muchas gracias